David Valero haciendo historia, luchando con Lino Schurter por la medalla después de venir del 25, puede que vas allá, creo que incluso 30, ¿te va a dar un infarto? Sí, iba a 32, antes iba a 32, me tiemblan las manos, ¿cómo ha sido la carrera, Carlos? No, no sé, ahí llega Tom Picoz, primero, vamos Valero, vamos Valero, vamos, vamos que se puede, Viene del 25, del 25 y ha cogido, o del 32, ya ha cogido a Lino Schurter y viene disputándose la medalla, viene disputándose la medalla, ¡Medalla! 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 ¡Medalla, cabrón! ¡Medalla! ¡Medalla! ¡Lo ha conseguido! ¡En solo con sus huevos! ¡Vamos, equipazo! ¡Vamos! ¡Vamos! Se podía, joder, que era lo que se podía Increíble, lo ha conseguido Lo ha conseguido, macho, lo ha conseguido, es que lo ha conseguido Otra medalla para España en Montambay Sé que hay mucha gente que no creía, pero la mayoría sí que creíamos, ya que está la medalla Qué grande valero, qué grande valero, tío Dale un poquito de boscala, si puedes Mira si se podía Medalla de bronce, David Valero David Valero, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Y gracias a toda la afición y a todo el BH Templo Cafés Lo que nos lo hemos currado, chavales, lo que nos lo hemos currado Lo que nos lo hemos currado, Calavera, me cago en diorobaco, tus huevos ahí Gracias a todos, gracias a todos, lo que nos lo hemos currado entre todos BH Templo, me cago en la puta lo que nos lo hemos currado Todos Grande valero, grande valero Grande valero Valero y su familia Valero, tu hijo lo sabía Tu hijo lo sabía ¿Cómo le has quitado la medalla? Jofre Cuyel, 15 también Jofre Cuyel, 15, muy bien Y Vlad Ascalu también, carrerón de Vlad Diploma Olímpico para Vlad Pero nuestro gran valero, medalla olímpica Nos despedimos, David Valero, medalla olímpica Gracias a todos